¿Podría ser Gerard Piqué el nuevo capitán del Barça? Pues sin duda es una opción muy probable. La verdad que ahora los capitanes son Leo Messi, Sergio Busquets, Andrés Iniesta y Javier Macerano. Pero sí, se produce la marcha del argentino, de este último, de Javier Macerano. Podrían reunirse de nuevo los futbolistas, los futbolistas del FC Barcelona, en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí y votar en secreto al nuevo capitán. Es la última, seguramente, oportunidad de Gerard Piqué para lograr la capitanía, ese brazalete con la señera y el escudo del Barça, para ser uno de los iconos y uno de los jefes, aunque ya lo es, dentro del vestuario. Yo tengo que dar mi opinión. Mi opinión es obvia. Yo no entiendo cómo todavía Gerard Piqué no tiene el brazalete de capitán. Hay otros nombres, ha habido jugadores muy importantes, pero Gerard Piqué lleva desde 2008 en el Camp Nou. Desde 2008. Es uno de los máximos exponentes del FC Barcelona en su defensa en los últimos años. Lleva en la cantera, desde que era un crío, ha jugado con Leo Messi. Y encima, se parte la cara cada día y su imagen pública por defender al club y por defender al Barça, por defender a sus aficionados y las injusticias que él cree. ¿Por qué? ¿Por qué en el vestuario no valoran eso? ¿Por qué en el vestuario nunca le han votado como capitán? Es la gran pregunta. Gerard Piqué dijo en su día en TV3 que no le importaba eso. Sí que le gustaría ser capitán, pero que es algo anecdótico, que al final él ya se siente importante dentro del vestuario. Ahora solo falta que Gerard Piqué tenga esa oportunidad, esa última oportunidad, si se va más llenando, de conseguir la capitanía del FC Barcelona. ¡Gracias!